Homo superioris. Alimenta tu conocimiento. No olvides suscribirte al canal. ¿Pueden los cubiertos cambiar el sabor de tus comidas? Los yogures parecen más densos, y también más caros, si se degustan usando con una cuchara ligera de plástico que si empleamos una cuchara más pesada para probarlos, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford, Reino Unido, publicado hace poco en la revista especializada Flavor. En cuanto al tamaño del cubierto, los experimentos revelaron que cuanto más pequeña es la cuchara en la que tomamos un yogur más dulce nos resulta su contenido, algo que los autores atribuyen a nuestras expectativas previas, ya que normalmente tomamos con cuchara pequeña los postres y con cuchara grande las sopas y los potajes. Por otro lado, si nos dan a probar un trozo de queso usando un cuchillo percibimos que su sabor es más salado e intenso que si usamos una cuchara o un tenedor, o si pinchamos el alimento con un simple palillo de madera. En países como India, Pakistán, Malasia o Marruecos las manos continúan siendo la herramienta favorita para alimentarse. Parece que esta fórmula cuenta con beneficios entre los que destaca una mayor sensación de saciedad. Pero en Occidente y desde el Mediego, tres utensilios definen la etiqueta de la buena mesa. Cuchara, tenedor y cuchillo, imprescindibles, por el momento, en cualquier comida. Sin embargo, su uso se asocia con ciertas consecuencias en la fisionomía de la boca e incluso en el sabor de la comida. Cambios en la morfología. Hasta hace 250 años existían evidencias de que nuestros dientes superiores se alineaban con los inferiores, como en la mayoría de los simios, Tomás de Marx y Barra Getty. Según el antropólogo norteamericano Lorin Brasse, hasta hace 250 años existían evidencias arqueológicas en Europa de que la mordida era como una guillotina. Los dientes superiores se alineaban con los inferiores, como en la mayoría de los simios. Pero entonces, algo cambió en la mandíbula y desarrollamos una sobremordida, por la que la parte superior de la boca sobrepasó a la inferior. La tesis de Brasse se centra en que este fenómeno anatómico es el resultado de utilizar los cubiertos desde la infancia. En China el fenómeno se desarrolló hace 900 años. La razón sería el uso de los palillos. El descubrimiento de Brasse parece ser el que mejor se ajusta a la realidad, comentaba B. E. Wilson, autor del libro Consider the Fork. Ojo con el material. Aunque los cubiertos están diseñados para facilitar la ingesta, pueden provocar daños en los dientes. Hay que evitar golpear el tenedor o la cuchara contra los incisivos centrales y laterales, que son los primeros con los que los alimentos se encuentran, indica la odontóloga de Sanitas Dental Patricia Zubeldia. Cuanto más fuerte es el material de estos utensilios mayor es el perjuicio que puede ocasionar en los dientes. Los que más pueden afectar son los de acero inoxidable, plata o incluso alpaca. Al ser más duros, en caso de golpe la fractura parcial del diente es más probable, continúa la experta. Estas roturas suelen producirse en su parte más frágil. El borde incisal que es la que utilizamos para cortar los alimentos. Para evitarlo, la experta recomienda recurrir a objetos de plástico para evitar el daño, aunque no existe material peligroso si se utiliza con cuidado. Minimizar el riesgo. Algunas normas de la buena mesa también contribuyen a aligerar el impacto de la cubertería en los dientes. El cubierto debe llegar a la boca, no al revés. Es importante no llenar la cuchara o el tenedor con demasiada comida y, además, se recomienda no introducirlos demasiado en la boca, cuenta Zubeldia. Cuanto más fuerte es el material de estos utensilios mayor es el perjuicio que puede ocasionar en los dientes pero los cubiertos no son los únicos autores de un potencial daño en la dentadura. La acidez o dulzor de ciertos ingredientes merman la salud bucodental. Algunos alimentos que consumimos a diario contribuyen a la formación de caries, manchas y a la aparición de bacterias. Entre ellos las frutas cítricas, los caramelos, las bebidas gaseosas, el vino, el té y el café, alerta Patricia. El problema del sabor. El riesgo para nuestra dentadura no es la única amenaza que planea en torno a los cubiertos. Según un estudio publicado en Flavor Journal el sabor de la comida se ve afectado por el peso, el tamaño, la forma e incluso el color de los utensilios con los que nos alimentamos. Los resultados revelaron que el yogur se percibía como más denso y caro cuando se tomaba con una cuchara ligera de plástico si se comparaba con otra más pesada. Sin embargo, el tamaño de esta herramienta solo afectaba si se preguntaba por el dulzor del alimento. El peso, el tamaño, la forma y el color de los cubiertos pueden cambiar como percibimos el sabor de la comida en cuanto al color, los efectos dependían también del tono de la comida. Cuanto más contraste existía entre esta y el cubierto, más cambios se observaron. El queso, por ejemplo, tiene un sabor más salado cuando lo comemos con cuchillo en lugar de contenedor. El estudio concluye que nuestro cerebro emite juicios sobre los alimentos mucho antes de que nos los llevemos a la boca, comenta la odontóloga al respecto. Si alguna vez lo tildaron de caprichoso por insistir en comer el postre con su cuchara favorita, un nuevo estudio demuestra que su comportamiento, lejos de ser un capricho, obedece a un principio del que hasta el momento se sabía poco. La comida nos sabe diferente según los cubiertos que usemos para comerla. Tanto el tamaño como el peso, la forma y el color de los cubiertos influyen en el sabor de los alimentos, afirma un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. El queso, por ejemplo, tiene un sabor más salado cuando lo comemos con cuchillo en vez de contenedor, mientras que el yogur es más sabroso cuando lo comemos con una cuchara blanca de plástico, según revelan los experimentos llevados a cabo por los científicos de Oxford. El estudio publicado en la revista especializada Flavor, en el que participaron 100 estudiantes, concluye que nuestro cerebro emite juicios sobre los alimentos mucho antes de que nos los llevemos a la boca. Los investigadores notaron también que si el peso de los cubiertos confirma nuestras expectativas, esto también influye en el sabor. Por ejemplo, la comida sabe más dulce cuando la probamos con una cuchara más pequeña, que asociamos normalmente con la ingesta de postres. Juzgar antes de probar. El contraste de colores también es un factor importante. Comer el yogur con una cuchara blanca lo hace parecer más dulce que si lo comiéramos con una negra. Y en cuanto a la forma, los estudiantes hallaron que el queso era más salado si se comía con un cuchillo que si empleaban un tenedor, uno cuchara o un palillo. La forma en la que experimentamos la comida es multisensorial. Están involucrados el gusto, la sensación de la comida en nuestra boca, el aroma y el deleite de nuestros ojos, explican Charles Spencer y Vanessa Arrar, líderes del equipo de trabajo. Antes incluso de poner un bocado dentro de la boca nuestro cerebro ya ha hecho un juicio de valor que afecta la experiencia como un todo, añaden. Los resultados de esta investigación apoyan estudios previos que apuntan a la influencia de la vajilla en nuestra percepción de los alimentos y las bebidas. Estos estudios señalan, entre otras cosas, que la gente tiende a comer menos cuando se le sirve la comida en platos pequeños. El trabajo de los investigadores de Oxford puede servir de ayuda a las personas que están a dieta y contribuir a mejorar nuestra experiencia gastronómica en los restaurantes. Se trata mucho más que de la comida que está en el plato, le dice Spencer a la BBC. Pensábamos que muchas cosas no importaban. Pero en el futuro veremos que la neurociencia estará mucho más presente a la hora de diseñar una comida, agrega el científico. Así que la próxima vez que un plato le sepa desabrido, antes de criticar al cocinero o echarle kilos de sal, pruebe cambiar de cubiertos. Gracias por mirar este video, no olvides suscribirte al canal. Puedes encontrarnos también en nuestro podcast en iVoox que te permitirá descargar nuestros episodios y escucharlos donde necesites, sin necesidad de estar conectado a internet. También puedes encontrarnos en Facebook solo búscanos como Homo Superioris y dale like a nuestra página y videos. Homo Superioris. Alimenta tu conocimiento.